Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Un país suramericano se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, suscribió este miércoles un decreto ejecutivo por el que declaró duelo nacional durante tres días a causa del fallecimiento del expresidente Gustavo José Joaquín Novoa Bejarano en la víspera. Novoa dejó de vivir el martes tras ser sometido a una cirugía cerebral en el Hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos. El presidente Moreno decretó además la autorización de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a coordinar con las entidades correspondientes y con la familia del fallecido la organización del funeral de estado por haber ocupado la primera magistratura del país andino. Asimismo, durante los días 17, 18 y 19 de febrero, la bandera nacional permanecerá izada a media hasta en todos los edificios públicos y privados, tanto civiles como militares, reza el decreto. Moreno se pronunció en su cuenta oficial de Twitter en memoria del exjefe de estado que ejerció su función presidencial durante un período de tres años, desde el 2000 hasta el 2003. Ecuador está de luto. A partir de mañana decretaré duelo nacional en memoria de Gustavo Novoa, expresidente de la República. Dilecto amigo, demócrata respetado, formador moral de juventudes, patriota. Mi sentido pésame a sus familiares y amigos, recalcó el actual presidente. Durante su mandato, Gustavo Novoa ratificó el proceso de dolarización en el país, que apenas acababa de dejar atrás a su moneda, el sucre, y además tuvo que enfrentarse a la reconstrucción de la región costera debido a los desmanes, que dejó a su paso el fenómeno meteorológico del Niño. Años después de la renegociación de la deuda externa, Novoa fue acusado por el también exmandatario León Febrez Cordero de una presunta malversación de fondos públicos, lo que le llevó a buscar asilo en República Dominicana. Permaneció en el país caribeño entre 2003 y 2005, cuando pudo regresar a su natal Ecuador después de que la Corte Suprema declarara la nulidad de su juicio. Durante sus años de vida Gustavo Novoa hizo una carrera profesional en la que fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil, catedrático universitario, gobernador de la costera provincia de Guayas y miembro de la Comisión Negociadora de la Paz con Perú. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de EFE, sin previo y expreso consentimiento de la agencia EFE Sociedad Anónima. Permaneció en el país caribeño entre 2003 y 2005, cuando pudo regresar a Ecuador después de que la Corte Suprema declarara la nulidad de su juicio. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte al canal y activar la campana y activar la campana y activar la campana.